Gracias por continuar con nosotros. En segundo debate en Barranca Bermeja fue aprobado el proyecto de acuerdo 011 del 2021 por el cual se modifica el ingreso de gastos para la vigencia de este año, una adición que se hace para reconocer el trabajo de los ediles de esta ciudad. El Puerto Petrolero es la primera ciudad en el departamento de Santander en reconocer el trabajo de 72 ediles, tanto del área urbana como rural, gracias a la aprobación del proyecto acuerdo 011 del 2021. Ya gozamos de tener dentro de ese estatuto, básicamente tenemos el reconocimiento de la aprobación a lo que es la adición presupuestal para el reconocimiento honorario de los ediles en el municipio de Barranca Bermeja. ¿Qué piensan los ediles de este gran logro? Necesitamos desplazarnos a todas nuestras veredas y de verdad que esto es una ayuda significativa para poder hacer nuestro trabajo en el sector rural. Creemos que desde hace muchos años este proyecto de ley se venía presentando hasta que por fin el Senado también este año, en marzo de este año, aprobó y dio la facultad a los alcaldes para que pagaran los honorarios de los ediles. La presidenta del consejo se refirió a esta iniciativa. Dentro de este proyecto se encuentra la creación del rubro presupuestal para los honorarios de los ediles. Somos pioneros en Santander, Barranca Bermeja le dice sí al reconocimiento de honorarios de los ediles. En los próximos días vendrá un acuerdo que va a reglamentar todo este pago de los honorarios de los ediles de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!